Una fuerte tormenta cayó la tarde de este martes en las inmediaciones del paraje La Escondida de Ciudad Valles, donde los visitantes no pudieron salir con sus vehículos, pues se atascaron en el lodo y tuvieron que ser apoyados por corporaciones de auxilio. Un llamado al número de emergencias 911 movilizó al honorable Cuerpo de Bomberos y Elementos de Protección Civil, a unos metros del camino estatal Valles-Chantol. Las familias, al observar que sus automóviles quedaron varados entre el lodo y la lluvia no cesaba, solicitaron ayuda a las autoridades. Con apoyo de dos tractores que Elementos de Protección Civil solicitaron a los vecinos de ese sector, pudieron arrastrar los vehículos para llevarlos a un lugar seguro. El fenómeno se calmó y en pocos minutos regresó la calma. No se registraron personas lesionadas ni afectaciones en las unidades motrices. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.